...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade. ...con el Vans Masquerade de Hachaturian. ...con el Vans Masquerade. ...con el Vans Masquerade.